Una veintena de acuerdos que aún no han sido precisados espera que firme el presidente de China Xi Jinping con su homólogo Juan Carlos Varela. El embajador de China en Panamá, Wei Qiang, anunció en conferencia de prensa la agenda que ocupará el mandatario del país asiático Xi Jinping el próximo 2 y 3 de diciembre. La agenda de Xi Jinping incluye varias reuniones con el presidente Varela, además de la clásica visita al canal de Panamá. Está enmarcada en la gira que realizará por varios países y que incluye la reunión con Trump en la cumbre del G20. La blanca china también está muy interesada en el G20 y empezaron ya la cooperación con la blanca panameña e internacional en Panamá. Panamá y China iniciaron relaciones diplomáticas en junio de 2017. Actualmente negocian un tratado de libre comercio y la ubicación de la sede diplomática en el país. Estamos todavía en el proceso de consultas con el gobierno de Panamá a la espera de definir una propiedad, una parcela. Qiang dijo que la política exterior de China es de independencia y paz, por lo que las relaciones de Panamá con Washington son independientes. Y China ve con beneplácito que se fortalezca la alianza entre países latinoamericanos. Jessica Tazón, Econews.